La oleada de aumentos que traerá el año nuevo en productos como refrescos, frituras, galletas, pan y cigarros todavía no se reflejan en los precios que manejan las tiendas de conveniencia en Saltillo, pero se espera que sea en breve, señalaron los comerciantes de tienditas y trabajadores de tiendas de conveniencia. En un recorrido por varios establecimientos se encontró que los únicos que han aumentado su costo son los cigarros Polmal, que pasaron de 61 a 66 pesos de un día para otro, pero este incremento llegará para el resto de las marcas. Por ello, se especula que los Marlboro rebasen los 80 pesos, ya que sin el incremento cuestan 75, los Camel lleguen a 73 pesos por cajetilla y los Faros, que son los más económicos, pasen de 45 a 49 pesos, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reajustó el impuesto especial sobre productos y servicios, de acuerdo a la inflación de 4.32%. Los refrescos siguen con el mismo precio, pero es por ahora, advierten los tenderos, pues en estos días deberán subir entre 50 centavos y 2 pesos, dependiendo de la presentación de 600 mililitros, un litro, dos litros o 2.5, y si es retornable o desechable, las frituras siguen con precios como los de la marca Sabrita, hechos a base de papas a 18 pesos, los hechos a base de maíz en 17 y los de harina en 16 pesos. Sin embargo, verán también afectado su precio, así que en las tienditas y supermercados se vive una tensa calma, pues la oleada de aumento se acerca y en algunos casos está llegando ya. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Carlos Rodríguez.